Yo sigo acercándome, te veo provocándome Algo me dice que si tú dispones nos vamos a enloquecer Yo sigo acercándome, te veo provocándome Algo me dice que si tú dispones nos vamos a enloquecer ¿Qué tal si me acerco? Y bailamos pegadito Mira hoy te vienes, lo que tú tienes, lo quiero yo ¿Qué tal si me acerco? Y bailamos pegadito Veo que no tienes a quien darle una explicación Si lejos puedo ver que baila solita, quiero saber que es lo que ella necesita Esta bolita mira a la señorita, en la discoteca ella es mi favorita Lo sé que quiere conmigo y eso a mí me sorprende A nadie le da la hora por eso que me prende Y yo sin pensarlo lo intento un par de veces Esta noche soy el que la atiende Ay, si me das, te pido solo una oportunidad Te juro que no vas a olvidarme ¿Qué tal si me acerco? Y bailamos pegadito Mira hoy te vienes, lo que tú tienes, lo quiero yo ¿Qué tal si me acerco? Y bailamos pegadito Veo que no tienes a quien darle una explicación Yo sigo acercándome, te veo provocándome Algo me dice que si tú dispones, nos vamos a enloquecer ¿Qué tal si me acerco? Y bailamos pegadito Mira hoy te vienes, lo que tú tienes, lo quiero yo ¿Qué tal si me acerco? Y bailamos pegadito Veo que no tienes a quien darle una explicación Ay, si me das, te pido solo una oportunidad Te juro que no vas a olvidarme Pegadito, y bailamos pegadito Pegadito, y bailamos pegadito Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex Chau, chau, chau